Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de esta serie que estamos creando que es Programar el Sensor BMP180 con herramientas de MicroPython y hoy vamos a dar los primeros pinos en la creación de la librería así que lo primero que vamos a hacer es abrir el Tonic y lo que vamos a hacer es borrar todo y quedarnos únicamente con las sentencias con los módulos de Machine y de Time que estamos utilizando y esta sentencia la vamos a decir que nos invoque o que nos lleve al run vamos a crear ese método run que se llama pues el método principal yo lo que suelo trabajar es así, me gusta más así y lo que vamos a hacer es configurar un bus I2C y le vamos a colocar que va a ser el de I2C va a ser el módulo 1 y pues los pines de CCL pues son el pin si más no sé el 22 y el SDA pues va a ser el pin 21 en este orden de ideas con una frecuencia de operación de 100.000 entonces esto lo vemos, se había creado la ventaja de hacerlo así es que como voy a trabajar únicamente el método run no necesito que esto sea global porque ya le pertenece a este método voy a edificar, tengo el pin 22 y pin 21 pues para no irnos a trocar y listo estaría más que ya entonces vamos a crear aquí, si todo está bien pues tendríamos que tener la capacidad de observar entonces lo que veíamos en la clase o en las sesiones pasadas que era pues con el bus I2C utilizar pues el scan y pues ver que imprima algo y vamos a hacerlo con el intervalo de tiempo pues de 5 segundos simplemente le vamos a correr el programa y efectivamente está perfecto porque me está mostrando los valores entonces sabemos que el 119 es la dirección del BMP dicho eso vamos a ahorrar acá y vamos a colocar PASS si no lo coloco PASS te va a botar errores porque siempre después de una estructura de datos tiene que haber al menos una línea de código entonces cuando todavía no tengas claro que vas a programar coloca la palabra PASS y eso es todo ahora si ya tenemos esto observemos que en nuestros archivos está el boot.py el main.py y vamos a crear uno nuevo le vamos a dar archivo guardar como guardar, guardar, guardar como y lo vamos a guardar acá donde dice este dispositivo MicroPython o sea en la misma placa ESP32 vamos a colocar BMP180 BMP180LIP vamos a colocar así BMP180LIP.py entonces para que estemos claros BMP180LIP.py le vamos a dar donde dice ok y ya quedó BMP180LIP acá lo que vamos a hacer es importar algo que pronto vamos a necesitar que son estas funciones de tiempo vamos a importar acá y ya están montadas vamos a crear una clase que se llama BMP180 ahí vamos a crear pues todos los métodos de la librería y hay un método que sí o sí tenemos que crear que se conoce como el método constructor de la clase el método constructor de la clase pues sería DEP-PISO-PISO-INIT y en el piso-PISO abrimos paréntesis creamos al menos un argumento que es obligatorio en todos los métodos de una clase crear el argumento SELF eso sí es muy de Python y mientras pienso en qué vamos a hacer colocamos PAS así que ¿qué más métodos vamos a crear? bueno, entonces yo he definido por acá otros métodos interesantes como el D y el MAKE-GAUGE pues que es precisamente como muestreo que quiero hacer ahí pues vamos a darle PAS y recordemos que esto siempre recibe como argumento el SELF vamos a crear otros métodos interesantes como lo es el de DEFINIR GET TEMPERATURE le damos el método propio SELF y pues mientras se nos ocurre pues ahí lo dejamos y así como tenemos uno pues vamos a darle DEP-GET PRESURE vamos a darle aquí PRESURE y vas a SELF y pues mientras se nos ocurre también le vamos a dar PAS y creería que estos son todos los métodos que va a tener la librería entonces la librería va a tener una inicialización que no la invoco esa se invoca sola yo cuando creo un objeto de la clase el primer método que entras a este por obligación los demás si toca invocarlos me explico para nosotros utilizar esto vamos a ver aquí donde dice guardar vamos a ver aquí en vez de PAS vamos a imprimir PRINT constructor de la clase BMP180 va a colocarle así entonces cuando yo entro pues esta vaina se va a ejecutar que es una línea de código vamos a hacer por consola toda esta cuestión simplemente lo hay guardar está guardando vengo al mail y vamos a crear un objeto de la clase me explico BMP la vamos a asignar vamos a asignar pues el que le vamos a asignar tenemos que crear el módulo entonces PRINT BMP180 LIT así se llama el archivo que hemos o que acabamos de crear decimos de ese archivito que creamos vamos a importar las clases que clases vamos a importar bueno pues las clases se llaman BMP180 le vamos a colocar BMP180 entonces aquí vamos a ir a BMP va a ser BMP180 y listo eso sería todo entonces hemos creado un objeto de la clase hemos creado un objeto de la clase y eso es que con la clase pues mire que sin hacer nada más simplemente ejecutando esto acaba de aparecer que entró al constructor del BMP180 yo no le dije que entrar a Lini sino que al crearlo al crear un objeto de esta clase él automáticamente tiene que entrar a Lini es obligatorio para él entrar a Lini así que pues teniendo esto en consideración pues ya tenemos claro que ese constructor se ejecuta una sola vez cuando se crea el objeto de hecho yo puedo crear otro objeto mire colocar BMP BMP2 y pues decir que también es un objeto de la clase BMP180 esta es la magia de la programación orientada a objetos que la misma librería me sirve para varios objetos si le doy ejecutar entonces va a aparecer la primera vez va a aparecer por quien va a aparecer por este primer BMP la segunda vez o sea esta segunda vez va a aparecer por este segundo BMP así que eso está más que bien dicho esto eliminamos y esta sentencia hay que cambiarlo un poquito primero vamos a decirle al usuario que nos ingrese fuera pues del self que es propio vamos a decirle que nos diga pues cuál es el bus por donde vamos a enviar datos entonces el bus por donde vamos a enviar datos es el bus IOC entonces coloquemos bus IOC ese es el que hay que enviarle y usted dirá bueno pero Sebastián tiene dos argumentos de entrada y usted solamente está colocando un argumento de entrada si pero el argumento self no lo tengo que enviar esto es propiamente de Python y sirve para que el auto invoque sus propios métodos por decir algo digamos que este sería llamémoslo así también print método método make gauge vamos a llamarlo así y acá pues método get temperatura y acá pues método get presure llamémoslo así entonces mire que tal que yo en vez de escribir esto como yo sé que él va a ingresar acá que tal que aquí se hace esto megauge a que llame que este llame este para que entre aquí si lo hacemos así vamos a botar errores demasiado bueno vamos a pausar acá vamos a darle vamos a darle guardar porque tocas para que posee y lo ejecutamos y mire que cuando lo ejecuto ya me botó un error me dice el nombre me cauce no existe no está definido dice donde está eso hermano entonces para Python es imposible encontrar este método pero no dice pero por qué si está en la misma clase le digo si pero usted no le digo que lo buscaran en la misma clase le digo vaya busque este método cuando usted lo busca así él no lo va a buscar en la misma clase lo va a buscar fuera de la clase o sea si lo tuviera acá sí que lo podríamos hacer si yo llamara este método aquí y le imprimiéramos hola estoy fuera creería que esto sí se puede hacer vamos a ver salimos de duda listo hola estoy fuera ¿por qué? porque ahorita sí que encontró el método pero es el método propiamente la librería no no es el método propiamente la librería así que en ese orden de ideas nosotros tenemos que tener mucho pero que mucho cuidado porque este método lo que me permite es acceder a métodos de la misma librería entonces simplemente colocando la palabra mágica hacia el punto digo de su misma clase vaya a busque un atributo que se llama así es el bien y busque y dice es este y ahí va a entrar a este método observe nivel bueno hay que pausar hay que pausar aquí y lo vamos a guardar y posteriormente lo vamos a ejecutar y dice método me cago ahí ingreso a ese método listo entonces para eso sirve el self el self sirve para que invoque propiamente sus métodos es más esto sobra estos paréntesis simplemente diciéndole de su misma librería busque esto es más que suficiente para que el valle lo busque ah pues me hizo quedar mal vamos a ver vamos a ver si bueno no lo hizo entonces como no lo hizo si necesita los paréntesis creería que se ha equivocado no sé no creería que están del totazo pero bueno dejémoslo así bueno creo que eso ha sido nuestro primer acercamiento antes de terminarlo me gustaría discutir lo siguiente este me he conseguido otro archivito para el datasheet me parece que está con se entiende mejor lo que está escrito en el otro se veía muy feo así que voy a seguir trabajando este devuelvo en la descripción del video para que lo pueda descargar y lo que vamos a hacer es establecer unos factores de operar de operación de algo que se llama el oversampling que ya explicamos y eso tiene varias formas de trabajar está la ultra low power estándar high resolution y ultra high resolution entonces vamos a definirlas aquí afuera para que las podamos acceder aquí sin problemas las podríamos quedar aquí adentro pero no es necesario así que colocamos así como low power eso es un vale un cero entonces está en modo estándar estándar pues ese vale vale uno está la high resolution y pues ese vale un 2 y esta es la ultra high resolution y esa pues vale y dicho eso pues que te dijera ya estamos más que montados en en nuestra primera librería que podemos decir bueno ya para finalizar ahorita si lo que podemos decir es lo siguiente vamos a decirle vamos a decirle aquí a nuestro sistema que tome los valores de lo ves entonces llamemos unos parámetros los siguientes ser punto addr que yo sé que es el 119 cierto ser punto bus que voy a trabajar va a traer el bus y o c pues es este bus que me mandan entonces voy a colocar aquí bus y o c voy a colocarlo así es el bus que me manda el usuario en este caso pues va a ser el que este bus va a entrar aquí y este es el que estamos configurando que es este acá vamos a crear uno que se llame ser el punto obs va a llamarlo así ser el punto obs y le vamos a dar a este valor de ser el punto obs que es el oversampling y vamos a darle pues que esté en modo ultra high resolution y de esta forma pues ya haríamos por terminar el video simplemente ejecutando acá y viendo que no hay errores así que bueno espero hayas entendido hayas disfrutado y nos vemos en el próximo video que no hay